Hola nenas Y en este video les voy a mostrar los canales con más suscriptores en todo México Si no del mundo, ni de Estados Unidos, ni de Chile, ni de Argentina, ni de Brasil, ni de Costa Rica No, solo de México Así que empecemos Y en este lugar se encuentra el canal secundario de la chava que hace videos de tutoriales De como hacer ropa, como hacer cositas curiosas, como vestirse, como maquillarse Si, de Yuya En este lugar se encuentra el segundo canal de Yuya Imagínense, o sea tiene uno en los primeros lugares y aparte tiene este en el décimo lugar Y en este canal no enseña tips de belleza, tutoriales, nada de eso Sino que sube vlogs diarios, cosas que ella hace Como cosas más personales, más íntimas Y este canal cuenta con 1.340.000 suscriptores Wow Y en este lugar está un canal que incluso llegó al cine Y no son personas, sino es pura animación Y tal vez la mayoría de las personas no se acuerda de ellos Muchos sí, muchos no Pero ellos son los huevo cartoon Que salieron desde el internet hasta la pantalla grande Y el canal cuenta con 1.350.000 suscriptores Un poquitito más que el segundo canal de Yuya Y por cierto, pronto va a salir una película de huevos Bueno, no sé cómo se llame, pero va a salir la película de los huevos Número 3 Este canal se cerró O bueno, más bien está inactivo Por problemas que tuvieron en el pasado los antiguos dueños del canal Pero imagínense, en el puesto número 8 se encuentra el escorpión dorado Imagínense seguir en los primeros 10 lugares de México Y ya no subir ni un solo video Eso está cabrón, eh Y este canal cuenta con 1.460.000 suscriptores al momento Pero el nuevo canal del personaje del escorpión dorado Se llama Peluche en el Estuche Y obviamente como es un nuevo canal No tiene tantos suscriptores como tenía este canal De todas maneras, aquí abajo en la descripción Les voy a dejar todos los links de todos los canales Para que lo chequen Y comprueben que en realidad tienen esos suscriptores Tal vez tengan más, tal vez tengan menos Pero pues ya ven que van avanzando muchísimo más Rápido de lo que disminuye Y tal vez los canales tengan muchísimo más suscriptores De los que les estoy diciendo Porque crecen rapidísimo Son unos monstruos En este canal no hay animaciones, ni vloggers, ni nada Bueno, si hay algo Y este canal es el más famoso Bueno, de los grupos más famosos que hay aquí en México Sí, este canal es de Jessy y Joy Y como pueden ver El séptimo lugar en este top Tiene un millón y medio de suscriptores Y sí, véanlo, tienen muy buenas canciones Pasemos al siguiente número En el número 6 Se encuentra un blogger que es parte del Wherever Tomorrow Crew Wherever Tomorrow Crew Y es el segundo del crew Que más suscriptores tiene Su nombre es Luisito Rey Y su canal cuenta con 2.715.000 suscriptores O sea, está impresionante también Entre el lugar anterior y este Hay una diferencia espantosa de suscriptores Más de un millón y medio Bueno, no tanto, más de un millón Pero todo lo más, eso es muchísimo Y en este lugar Se encuentra la segunda mujer vlogger Dentro de este top Bueno, dentro del top de los suscriptores Más canales del... ¿Qué? Así es Es la segunda chava Que más suscriptores tiene en todo México Su canal estuvo muy abandonado Porque no subieron videos Más o menos Durante 6 meses No hubo actividad en este canal Pero aún así Conservó su lugar en el top 10 Y es Kaeli Y su canal cuenta con 3.700.000 Suscripciones Al momento Posiblemente En unos meses En unas semanas No sé Llega a los 4 millones Crecen demasiado rápido estos vloggers Y en este lugar Como bien les mostramos hace rato Es el segundo canal De animación Bueno, más bien es el primero Porque es el primer canal De animación mexicano Con más suscriptores En todo México Y este canal Antiguamente subía sus videos A YouTube Ahora lo sube En su página personal Pero aún así Tiene muchísimos suscriptores Y el canal Es Vete a la Verge Y cuenta con 4.140.000 Suscriptores Al momento Y bueno Hemos llegado A los primeros 3 lugares De todo este top O sea Los canales Con más suscriptores Dentro del top Dentro de México Deben tener una cantidad Impresionante Para superar a los demás Por muchísimas Muchísimas Suscriptores Así que Vamos a verlos En este número Se encuentra una casa Productora de música Así es Esta casa productora Se llama Spinning Records Y tal vez puedan preguntarse Presa madre No es mexicana Pues no es mexicana Pero como Como podemos ver Dentro del top Que es con los canales Con más suscriptores En todo México Así es La mayoría de las personas Mexicanas están suscritas A este canal Y obviamente Por eso está en un lugar De los 10 canales Con más suscriptores De todo México ¿Me entiendes? Y bueno Esta casa productora Sube videos De distintos artistas Muy variados Por ejemplo Pero sobre todo Electrónica Y gracias a los artistas Este canal Impresionante Impresionante Este canal Impresionante Este canal Cuenta con 6.200.000 Suscriptores Imagínense Wow Y eso que está en el tercer lugar Imagínense a ver El primer lugar Esta chica ya fue nombrada En el top Pero se nombró Su canal secundario Ahora vamos con el Bueno El de verdad El chido Así es Esta chavita yuya Del La voz así La que habla Si hola guapuritas Esa Esa yuya Esa yuya Está en el segundo puesto Así es Como pueden escuchar En el segundo puesto Y es la blogger Mujer O la blogger femenina Como ustedes la quieran llamar Con más suscriptores De todo México Yo creo que de todo América Y por obvias razones El número de suscriptores Debe ser impresionante También ¿Saben cuántos suscriptores Tiene este canal? Les voy a decir El canal Tiene 7 millones 310 mil suscriptores O sea 7 millones 310 mil personas Que están viendo sus videos Y que están suscritas A su canal Es un monstruo De verdad De internet Solo por eso Está en el segundo lugar Del top Y por fin Llegamos al primer lugar Es el blogger Que tiene más suscriptores Aquí dentro de México Es el blogger Segundo lugar Con más suscriptores De habla hispana Y es el número 19 Con más suscriptores En todo el planeta O sea Solo hay 18 personas Abajo de él Así es Y este blogger Es el líder Del crew más famoso En todo internet Así es Si se lo preguntaban Es el blogger más famoso De todo México Así es Él es el wherever tomorrow Y cuenta con 8 millones y medio De suscriptores Tal vez ahorita Si se meten al link Tiene muchísimas más Porque obviamente No podemos tener una cuenta De todos los que Se suscriben diariamente Pero eso es Lo más cercano Que tiene este blogger Y con eso Terminamos el top 10 De canales Con más suscriptores En todo México Espero que les haya gustado El video Por favor denle like Y comentenlo Que les pareció este top A quien quitarían A quien pondrían Si no existían los números A quien les gusta más A quien les gusta menos Ustedes pónganlo aquí En los comentarios Y si quieren más top De estos Por favor Comentenlo Y denle like Para darme cuenta De lo que quieren Probablemente El siguiente video Sea de cuánto Ganan los youtubers Así que espérenlo Y suscríbanse Denle like A la página de Facebook Denle like A la página de Twitter Suscríbanse Síganme en Vine En Twitter Ya les dije En Instagram En todas las redes sociales Que les pongo aquí abajo También ¿Vale? Así que nos vemos En el siguiente video Bye